¿Qué más opinan? ¿Soy tóxica o no? Mis papás no me solicitaron por el día del niño No, la verdad La verdad no, yo no me considero, o sea, bueno O sea, tal vez sí soy un poco tóxica Pero No en el sentido que piensan O sea, en otras cosas Pero no de que celosa O sea, celosa no soy, de que soy celo celosa Porque aquí es donde entra lo que les venía diciendo yo ahorita Aquí es donde entra esa teoría mía, güey Y ese estilo, ese, no sé cómo llamarlo Este O sea, yo siempre Güey, un día estos me van a afundar horrible Yo siempre ando con gente menos atractiva que yo Ok Se escucha feo, pero pues es la realidad Yo siempre ando con gente menos atractiva que yo Entonces yo Y además Tengo Pues de que El autoestima Bastante Pues seguro, ¿saben? O sea, no soy una persona insegura De que En ese aspecto Entonces no soy celosa, ¿saben? Porque En mi mente Y ha sido la neta algo que no es O sea, no es bueno No es bueno ser tan confiada, güey Porque por confiada Te agarran de pendeja O sea, yo Como yo Como les digo de que, güey Yo siempre soy de que Este Típico de una morra guapa Ajá, o sea, como yo siempre soy la bonita, güey En las relaciones Yo digo como de que, a ver, güey O sea, de que ni de pedo Este cabrón Que estaba O sea, que pues no está guapo Que ¿Saben? O sea, que Que pues Ajá De que ni de pedo O sea, no puede conseguir algo mejor que yo Eso Eso pienso yo Que ya sé que está mal Ya sé que está mal Y no lo hagan Porque, güey Luego por tener esa mentalidad De que, pues Me fue Me fue mal en la vida Pero por eso No soy celosa, ¿saben? O sea No sé, güey La neta no No O sea, soy cero celosa O sea, de que neta Cero así Cero cero Pero Porque yo estoy muy segura De mí misma Pero si soy tóxica En otros aspectos No que tienen que O sea, no que No Nada que tiene que ver Con eso De que con otras Niñas O O de que, güey O sea, cero Pero si soy tóxica En otras cosas Este Tóxica es cuando Tienen celos Enfermizos No No, pues yo no Tengo celos Pero Como cual O sea, con gallo Eso me gusta Que no sea celosa Me gusta Depende de la mirada Pero casi no Bueno ¿Qué opinan de lo que les dije? A ver, me gustan celosas Pero porque andas con un vato Que no sea guapo Consigue El tono Igual de guapo No, güey No puedo O sea Ya lo dije De que mil veces Voy aquí Pero Este Que me maltraten ¿De dónde eres? Los celos son malos O sea No son malos, güey Pero la neta Los celos Simplemente son reflejo De De la inseguridad De una persona O sea, güey Si tú es Si tú estás seguro De ti mismo De que no te va a pasar Por aquí Que van a buscar Alguien más ¿Sabes? Este Nunca te has agarrado A putazos Con un vato ¿Qué pedo con las preguntas? Solo quería ver TikTok Y te había enamorado Une Méteme al live, gata Me caíste bien, güey O que ahora La pregunta es A ti te molestaría Que te celen No A mí me mama Que me celen Me mama La confianza le vale Ya úneme La neta Yo no más Pienso que me la pelan Todos y ya se me pasa Exactamente, güey Literal Mi estilo de vida Este Yo por teoría Hola Hola, salud Se pasan de verga Estos chilangos Comentando Gata Uneme Eres la persona Que está buscando Hola ¿Cuántos años tienes? Veinte ¿Saben qué? Ya no voy a decir Que tengo veinte Voy a decir Que tengo diecinueve Porque güey Acabo de cumplir veinte Hace un mes ¿Ok? Pero no me siento de veinte O sea, no me siento Mentalmente preparada Entonces Voy a decir Que diecinueve Por un tiempo Más Hasta que agarro El pedo De que güey Ya tengo veinte ¿Qué tan seguido Lloras? Muy seguido O sea Como Una vez Cada dos días Más o menos O sea, como Un día sí Y un día no Úneme al like No quiero No quiero A ver ¿Qué? O sea ¿Qué vas a aportar? ¿Andarías con una De veintitrés? Sí ¿Por cosas X O por buenas Razones? ¿De qué hablas? Ah, ¿de qué tan Seguido lloro? No, la neta Por buenas Razones O sea No sé O sea, no creas De que güey Soy una dramática Y de que lloro Por cualquier cosa En mí Que si quieres Estoy guapo Alto y blanco Tanta 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 Tanta